Señoras y señores, banderas alusivas con los integrantes del continente que participa. Bandera de la Confederación del Fair Play. Empieza a iluminarse el estadio aquí en Santiago. Señoras y señores, el árbitro CNM. Aquí está la U. Aparece Liga con ustedes, los protagonistas en el escenario. Y el 13, el capitán José Pepe Rojas que esperamos levante la copa. Cuando Don Wilson CNM va a dar inicio. ¡Ahí está! ¡Pintoso! Se movió la pelotita en el Nacional. Están José Pepe Rojas, pretendido por el fútbol brasileño. Ya le digo el club. Balón en profundidad. Buscaban la cobertura de Castro. El remate que rebota. E insiste ahora Eduardo Vargas. Territorio derecho pasaba a Rodríguez. Le tengo novedades de Rodríguez. Balón para Díaz. Otra con Vargas. El multigoleador y la apertura. Para Matías Rodríguez. Centro de Rodríguez. Pasó el balón abajo. ¡Gol! 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 La Universidad de Chile, el romántico viajero. Ya clavó el fenómeno. El fenómeno Eduardo Vargas. Pelota al fondo de la red. Corrían apenas tres minutos de partido. La claridad del Nacional. La noche es más azul que nunca. Pelota de Díaz. El centro de Rodríguez. Duda toda la saga de Liga. ¿Y quién aprovecha? El multigoleador de la Copa Sudamericana. ¡Aparece Eduardo Vargas! ¡Tres minutos de partido! Eduardo Vargas la gran figura de este torneo. Y gran figura de la U que se viene de nuevo. Y otra vez a la carga el Chuncho Rodríguez. Y el portero Domínguez, Fernando. Apertura para el carril izquierdo, para Pancho Castro. Aquí está Castro. Tocaba de primera para Gustavo Canales. Buena, buena. Viene el segundo de la U. Aquí lo cantamos. Pelota abajo. ¡Domínguez! ¡Vargas! Media vuelta. ¡La atrapa! ¡Otra vez el equipo chileno! Se acaba de salvar la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Entre Castro y Vargas tiene el loco a Domínguez. Tapia, Fernando Agutín. Increíble lo que se pierde Francisco Castro. Se toma en la cabeza. Acá en el banco, sobre todo Jorge Sampaoli. Que es el único que no parece estar relajado todavía con el 1-0. Se mueve de un lado a otro. Gesticula. Grita. Y por supuesto es el aumento de la Universidad de Chile como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Sobre todo Díaz. Que vive realmente una resurrección. Cuando hay falta al borde del área y la primera amarilla que cae. Ok. En la primera amarilla es que era la segunda falta consecutiva de Fernando Hidalgo. Fernando Agutín. Exactamente. Se gana entonces la... El toque abajo para que venga Castro otra con Vargas. Balón atrás. Cuidado. El centro que viene prolongado. Arriba. Se lo pierde la U. Solito se lo pierde la U. Y se molesta Sampaoli. Rodríguez lo tuvo. Quizás último partido con el chuncho a nivel internacional. Balón arriba lo tuvo la Universidad de Chile, compañero. Entra bien, pero el cabezazo en vez de ser picado. Para que suba. Bolaños. Bolaños en el centro para Marcos. Ganó primero. Rojas. El remate arriba. Que no dejen pensar la Liga. Que no dejen pensar el equipo ecuatoriano. Que tiene un valor que se llama Ezequiel González. Y uno que remata bien. Sale ahora Liga. Atrás del rebote. Mal ejecutado por el Pepe Rojas. Recupera. Cuidado. Subiendo. Bolaños. Marcelo Díaz fue con todo. Yo creo que van los dos a la acción ahí. Sí. Lo cobró el juez asistente. Parece que viene la amarilla para Marcelo Díaz. Sí. La primera amarilla para la U en esa última acción. Yo creo que también. Mira. Aquí está la reiterada. Arreazgo atrás. Tocando con Domínguez. Bájale. Se equivocó. Aquí cantamos. Solo el segundo. Domínguez. No consiguió generarse en ninguna ocasión real de peligro. Por lo tanto, la diferencia sigue siendo para los azules. Aquí corre. Atención. Rodríguez. Le va a pegar Rodríguez. Rodríguez. Domínguez. Se lo pierde la U. Solo Eugenio Mena. Solo Eugenio Mena. La pelota. El córner. Fernando Agustín Tapia. Tercero del partido. Increíble. Llega Mena al rebote tras el remate de Matías Rodríguez. Le da rebote a Alexander. Casi todo. Aquí viene luchando y metiendo. La Universidad de Chile en el fondo. Quedó sentido. Un hombre azul. Y una amarilla también. Ahí está. Para Eliki González me parece. Sí. Para Eliki González. Se lo ha llevado todo Castro. Entre Castro y Pepe Rojas. Ante Neuro. Y mientras tanto está trabajando toda la banca de la Universidad de Chile. Lo propio hace la reserva de la liga. Barco suena el enganche. Peligro para la U. Cuidado. Remate sobre el arco. Que suba Eugenio Mena. Mena y el toque frontal con Charles Aránguiz. Devolución para Vargas. Gustavo Canales. Vargas. Mena le pegó. Esa pelota quería red. Valor afuera. Repone. Liga con saque de porra. La Liga Deportivo Universitaria de quinto minuto cuarenta y cuatro. El centro que viene. Johnny Herrera. Valor al córner. Que será el primero del partido. Perteneciente a la LES para ejecutar. Se muestra a Barcos arriba. Johnny Herrera medio camino. Golpe de cabeza. Por sobre el horizontal. Repone. Cuando llegaba el veintiuno. Lucas Acosta. Setenta y cinco por ciento cumplido. Ahí está el pitazo. Han dejado de correr. En los primeros cuarenta y cinco minutos. Felicidad total en el pueblo de la Universa. El equipo fenomenal. La Universidad de Chile. Pistazo de SNM. Se viene en la U cuando carga el chuncho solo. Castro. Cuidado. Tengo la galeta. Calentita la garganta. ¡Venga la garganta! ¡Se lo perdió! ¡Canales! Era el segundo para la Universidad de Chile. Y ahí sí que me atreví a decir, Felipe, Fernando, que la U era más campeón que nunca. Sí, estaba calentita la garganta. Juega la Universidad de Chile. Rojas. Ahora, carril izquierdo para que suba y meta a Charles Aranguis. Aranguis abajo. Bueno, Canales, Canales, pasión. Lo está ganando la Universidad de Chile. Y es campeón con este resultado. Falta, dice el juez de Afaldo González. Lo va a dar tiro libre para la Liga Deportiva Universitaria de Quito. No reclame, Osvaldo. Amarilla para Afaldo González. Lorenzetti para la U. El centro arriba. Rodríguez en el pivoteo. ¡Ahí llega Vargas! A la U. Podemos decir en forma orgullosa que lo del Pacífico también tiene lo suyo. Lo demuestra la U que gana por 1 a 0. Sale la liga buscando algo más. La amarilla para Matías Rodríguez, ¿ah? Falta, darísima. Y se la va a buscar. Sí. ¡Toc desde la Serena! Volvemos a la magia del Nacional. Con Liga cargando con Gámez. El centro, Johnny Herrera. Quedaba medio Cris. Recuperado. ¡Cuidado! El centro, Abelcetti, el rebote. ¡Ah! ¡Eso es falta, señor De Noguas! ¡Se va! ¡Se va Jorge Guagua! ¡Cobazo! ¡Mano, Tazo! ¡Avan Salva! ¡A Gustavo Lovencetti! Y en el minuto 22, aún más, todo es favorable a la Universidad de Chile. Se queda Liga Deportivo Universitario de Cristo con 10 hombres. Cuatro hombres en la barrera. ¡Gustavo Canales! ¡Le da Canales! ¡100 por Tloménguez! ¡Fenomenal! ¡Carga la U! ¡Sento atrás! ¡Pelota dividida! ¡Vosvaldo González arriba! ¡Despeja la saga de Liga Medias! ¡Se acaba de salvar el equipo! ¡Quiteño! ¡La U con todo! ¡Aún más favorable que nunca el panorama! ¡Bianquileiton! ¡10 hombres para Liga expulsado a Jorge Guagua! ¡La U dotación completa y ganó! ¡La metió sobre el campo de la Universidad de Chile! ¡Jorge Guagua fue expulsado hace dos minutos! ¡Carga el equipo ecuatoriano! ¡Trataba de meter! ¡Celo Díaz! ¡Ha recuperado en ese sector con la expulsión con un hombre más! ¡Obviamente con el Censetti! ¡Y con el nuevo en trabajo de Aránguiz! ¡Insisto! ¡Gran partido de recuperación de Aránguiz! ¡Bueno para Canales! ¡Gustavo! ¡Pasó! ¡Canales! ¡Se lo perdió la U! ¡Fenomenal el portero Domínguez! Todos nos tomamos la cabeza, las manos arriba. Ya gritábamos el segundo que definía aún más el partido. ¡Una de más, Gustavito! Le quiso sacar al portero Domínguez, Gustavo Canales. Se toma la cabeza todo el estadio. Todos repitieron el mismo gesto. San Paolo y también la U desaprovechó el 2 a 0 como para cerrar. Otra vez despejando la Universidad de Chile. Canales inicia salida. Aquí viene rapidito Eduardo Vargas. Vargas en el enganche. Tres pasaron. ¡Bueno el toque! ¡Vargas! ¡Despielo nacional! ¡Vargas! ¡Arriba! Cerquito de cerrarlo la U. ¡Uno más, muchachos! Merece el segundo la U. Sí, y ya gritamos campeón o no, Fernando. ¡Uno más y ya gritamos campeón! Hace rato que merece la bolsa del mundo. Gran jugada de Eduardo. Recepción a Gustavo Canales. Canales por derecha. Pelota para Eduardo Vargas. Otra con Canales. ¡Vargas! ¡Última línea, Domínguez! ¡Lo que toco! ¡Lo campeón! 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 ¡Abrácese! ¡Tóquense! ¡Vítenlo! ¡La U campeón de América! ¡Loremos de emoción! ¡Acá en el Nacional! ¡La U de Chile! ¡Campeón de la Copa Sudamericana! ¡Gustavo Lorenzetti! ¡Gol! 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 ¡Lejor equipo por lejos del segundo semestre del fútbol sudamericano! Esta Universidad de Chile de San Paoli. Esta Universidad de Chile que buscó de todas las maneras en esta noche. Pero ratificando el secreto de su ex. Lo que importa es jugar bien al fútbol. Y la U lo ha hecho extraordinariamente. Ya viene la U por el tercero. Aquí lo cantamos. ¡Mátalo, Edu! ¡Enganchó! ¡Le pegó, Domínguez! ¡Qué brillante, rutilante! Vean que estoy absolutamente emocionado. Muchas veces vine a este Estadio Nacional a sufrir derrotas. Vi como caían los... Perdido la mejor campaña de la U de toda su historia. Quizás uno de los hombres más emblemáticos de todos los hinchas de la U. Que no está hoy en el estadio, pero que lo está viendo por Chiruicio. Amigo Carlos Alberto Campuzano, dame fuerza para terminar este relato. Que tiene que... Y sus hijos, tres generaciones de hinchas de la U. Los tres felices, los tres llorando. Por este éxito extraordinario de la Universidad de Chile. ¿Se viene Ríbarola? Se viene Diego Ríbarola para cumplir el deseo de la gente, de los hinchas de la U. Que estaban pidiendo al último gran ídolo del cuadro universitario. Diego Ríbarola para ingresar y vivir los últimos minutos. Y ser partícipe de esta historia. La U alcanza viene el equipo de la Universidad de Chile. Usted estuvo hablando toda la noche de un concurso. Los ganadores de ese concurso... ¡Oh, ahí viene la U! ¡El tercero! ¡Gol! 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 ¡Gol�idor indiscutido en la capa sudamericana! ¡Golidor del continente! ¡El mejor de América en el segundo semestre! Se llama Eduardo Vargas. ¡Y se llama Universidad de Chile! Minuto 42. ¡Еdauardo Vargas! Universidad de Chile. Usted lo escucha bien. ¡Tres! ¡Tres para el chuncho! Cero para la Liga Deportiva. Y con mucho trabajo, y con mucho estudio Y con mucho análisis, y con mucha disciplina La U es campeón de América Campeón de América, la U La U es campeón de América Desata el mural La gente no se mueve para nada La U de Chile es rutilante Campeón invicto de América Escuche bien, un equipo chileno Es campeón invicto de América Universidad de Chile 3, 2 de Vargas 1 de Lorenzetti Notable imagen Ahí está La U campeona de América La U campeona de la Copa Sudamericana Tantos años Soñando con esta imagen Tanto tiempo soñando con esto Los hinchas de Universidad de Chile Y les digo, no se han movido del estadio Papel picado Gritos al aire Y por lo demás Y también